Hoy te voy a presentar el short para mujer, corto, sexy, calidad número 1 de etiqueta león. En esta pack encontramos aproximadamente 220 piezas. Va a venir en tallas regulares, va a venir en varios estilos como puedes ver y en varias telas. Recuerda que si tienes una pregunta nos puedes enviar un mensaje a nuestro WhatsApp almas 1-915-955-1468. Y si te interesa esta mercancía la encuentras aquí en Mastex donde tú ganas más. Gracias por ver el video.